contra Cristina para lanzar su candidatura en 2023. Y ya es definitivo, no tienen paz. Como bien decía el juez en el programa de Alfredo Leuco, les importa un pito que te mueras de hambre, de COVID, que no consigas alquiler y que seas jubilado y no te alcance para vivir. Lo único que quieren es seguir con la manija. Y es por eso que a menos de una semana del intento de asesinato, un grupo de ultras K, aunque yo creo que casi todos los K son ultras, en vez de preguntarse cómo le habrá afectado a Cristina ese hecho traumático, están lanzando la consigna Cristina Presidenta 2023. ¿En serio? Después del daño que le hizo y le sigue haciendo Cristina al país, quieren intentar de nuevo, independientemente del atentado. Ya habían recibido un guiño de la propia Cristina, el viernes 26 de agosto pasado, cuando los dirigentes del PJ Porteños se acercaron hasta la puerta de su casa, le dieron una gorrita con la consigna Cristina Fernández de Kirchner 2023 y ella se la puso con carita de emoticón feliz. Además, hace apenas una semana, el hombre que condiciona el regreso de la paz social a la interrupción del juicio de vialidad, atención que hay novedades sobre esto, dentro de un ratito de luz gasolina nos va a ampliar, pero ahora estoy hablando de José Mayanz, se tomó la libertad de decir, en el Senado, frente a Cristina misma, la Argentina merece otro gobierno de nuestra compañera Cristina. ¿Apañamos? Y realmente creo que la Argentina merece otro gobierno de la compañera, así podemos hacerlo. Y ahí se pudo ver, después en Infobae lo mostraron, como Cristina hacía gestos con la mano derecha, no, 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 como diciendo, no, no, no por ahora. Pero el operativo retorno ya estaba en marcha. Incluso en las horas previas al atentado, su hijo, Máximo Kirchner, durante la entrevista que le concedió al mercenario que trabaja como periodista, Roberto Navarro, sentenció que la mejor candidata para presidenta era nada más y nada menos que su propia madre. Sé el desgaste que lleva la presidencia si trabajás en serio, ¿no? No, Macri, ahí anda. Vos la ves y está muy bien, hace gimnasia todos los días, hiperlúcida. Más lúcida, obviamente, y físicamente también está mejor. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero, pero bueno, también no tiene los episodios de salud que tuvo Néstor, está bárbara. Pero es un desgaste grande, ¿no? Le sobra, le sobra inteligencia, le sobra coraje, así que esa es una decisión que va más por él. A mí si me dijeras como ciudadano y ciudadana y no tuviera ningún, ninguna cuestión sanguínea con ella, imagínate, quiero que me gobiernen los mejores. Siempre. Los mejores. ¿Cómo das vuelta para no decir si no fuera el hijo quisiera que fuera presidente? Siempre quiero que me gobiernen los mejores. Siempre. ¿Y quién es la mejor? Pero, por favor. Te lo digo de manera imparcial, que no se note, que... Están cargando. Hablan, viste, como si tuvieran un café. Pero Cristina está en su peor momento, en el peor momento de su carrera política, aún con el tema del atentado, con la menor intención de voto de una serie histórica, con un nivel de rechazo de más del 70%, nunca llegó ahí. Es decir, con un techo electoral tan bajo, pero tan bajo, que ni siquiera resistiría la misma maniobra que le salió bien en 2019. Ungir a alguien moderado, mirá cómo terminó, para manejar el poder desde las sombras. A Alberto Fernández, que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí. Muchos lo votaron, ¿eh? No nos hagamos lo distraído, porque como Menem, nunca nadie lo votó. Ganó una elección y la segunda la ganó por... Tampoco debería ignorar ni Cristina, ni Máximo, ni todo, ni Guado de Pedro, ¿no? Que ahora está tan de moda. El alto impacto que tuvo y sigue teniendo el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Todos los días lo vamos a recordar y vamos a mostrar las pruebas. Sí, el juicio, ¿eh? Pero Luciani y Mola, el lunes 22 de agosto pasado, tuvieron una decisión histórica que impactó altamente en la Argentina. Le pidieron 12 años de prisión a Cristina e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En función de todo lo expuesto, esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerar la autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Ya llegó Cristian Ritondo para charlar dentro de un ratito. Acaba de publicar un comunicado Cristian Ritondo con el famoso manual de auctrinamiento, una especie de panfleto. ¿Tiene detalles, Pancho, sobre eso, Pancho Libera? Muy, muy preocupantes e interesantes. Pero hay otra novedad, Luis. Cristina y Beraldi quieren volver a recusar a Luciani, a Molas y a Jiménez Uriburu, ¿no? Contame un poco, dale. Bueno, lo va a tener que definir la Cámara de Casación Portenia. Otra vez insisten los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner en apartar a los fiscales y a uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal Número 2 por esto que ya conocemos y lo contó muchas veces Cristina, la famosa foto de un fiscal y de un juez jugando al fútbol en la Quinta Los Abrojos. Las cosas pasan demasiado rápido en la Argentina. Lo hablamos con Laura, muy atenta hasta ahora a lo que vamos a discutir. Pero yo te quiero recordar los pésimos resultados de las primeras encuestas publicadas inmediatamente después, primero del pedido de penas, del alegato histórico de Luciani y después del dramático, de la dramática autodefensa, ese alegato a la Bartola de Cristina cuando prendió el ventilador, le pegó a Kirchner en el medio de ese estiércol que tiró, prendió el ventilador, tiró estiércol a diestra y siniestra, pero sin pronunciar jamás la frase soy inocente. ¡Wow! Por ejemplo, el Observatorio de Psicología Social de la UBA determinó que, escucha bien, el 80% de los argentinos la considera culpable, el 80%, el 12% no tiene una respuesta elaborada sobre su situación y apenas el 8% la presupone inocente. Pero el dato más sorprendente de esa encuesta y de otras es que entre los votantes del Frente de Todos, el 26% la considera culpable y el 32% duda de su inocencia. Vamos de nuevo para que se entienda bien. Solo el 43% de quienes votaron la fórmula Alberto-Cristina la consideran libre de culpa y carlos. ¿Por qué genera tanto hartazgo e irritación su figura? No odio, ¿eh? Hartazgo e irritación. Porque la mayoría de la gente percibe que Cristina solo se ocupa de sí misma. Mientras los principales problemas del país de nuevo en esa encuesta son, escuchá, la inflación con el 86%, la corrupción con el 73%, la pérdida de poder adquisitivo en los ingresos con el mismo porcentaje, la inseguridad, la delincuencia, vamos a hablar con ritondo de eso, y la pobreza con el 66% de lo que elige la gente como preocupación. La educación, los bajos salarios, el desempleo con el 61%, seguido de un montón de problemas más. No lo des, Cristina. Pero escuchá bien, lo charlábamos hoy con Débora a la mañana. Después del atentado, algunos kirchneristas de Paladar Negro, me consta, sintieron un déjà vu. Un déjà vu. Algo parecido a lo que vivieron con la muerte de Néstor Kirchner. El favorable impacto que tuvo, político, la desaparición física de Kirchner en la imagen de Cristina y su intención de voto, su posterior victoria en las presidenciales de 2011. Yo lo recuerdo, estaba en la cornisa. Yo se lo dije a Gabriel Mariotto en la cara. Estaba contento, Mariotto. ¿Qué te pasa? No, ahora arrasamos. Se acaba de morir Néstor Kirchner. Arrasamos. Y arrasaron. Cristina obtuvo el 54% de los votos. El porcentaje más alto que jamás haya logrado un presidente después de Juan Domingo Perón. Claro, después vino él. Vamos por todo, la devaluación de Kicillof. Pero no hace mucho recordé que fue la empatía por la tristeza de Cristina, viuda, y la economía que estaba creciendo, lo que hizo declinar a Macri su deseo de enfrentarla. Tenía una candidatura casi proclamada. Fue por eso que Jaime Durán Barba le dijo no, no vayás. le había anticipado que no tenía la más mínima chance de ganar. Se lo dijo hace unas horas a Luis Novarecio en la entrevista de México. ¿Es cierta la leyenda que dice que usted le dijo en 2015 a Mauricio un país con una economía creciendo, presidido por una mujer que es viuda, es imbatible en la elección? Fue el 2011. Perdón, 2011. Sí. 2011. Sí. era imposible. La economía estaba bien. Ella es una mujer muy astuta, supo utilizar en el buen sentido de la palabra la muerte de su esposo y todo el escenario que se armó, etc. hicimos mediciones y era absolutamente imposible ganar. No había cómo. Ahí Mauricio hizo pública esa discrepancia porque él decidió decirle a la prensa que él quería correr y que yo se lo impedía. Por eso es que se dio la ley. Yo soy cauto y no hablo lo que no debo. normalmente no publico las discrepancias que tengo con personas con las que estoy trabajando. Pero él la hizo. Él fue el que contó y yo quiero ser y Jaime es el que dice que no. Y sí, por esto, porque no hay cómo ganarle a una viuda que está conduciendo un país que tiene éxito económico. Sí es cierto. Imbatible entonces era Cristina. ¿Y volverá a ser imbatible? Empezaron a preguntarse un montón después del atentado, muchachos. El atentado, el atentado, la va a volver a ser imbatible. Yo recuerdo que más allá de la tristeza genuina de millones de personas por la muerte de Néstor Kirchner, después vamos a hablar con la doctora Alicia Crosa también eso, ¿no? La muerte, el uso político de la muerte. El montaje de su despedida no tuvo desperdicio. Había gente que pasaba dos veces porque la cámara no la había tomado. Y todavía me acuerdo cuando en un gesto aparentemente espontáneo, lo conseguimos, lo tenemos acá, pero que estuvo muy bien preparado, muy cerca del féretro de Kirchner, alguien se detuvo a cantar el Ave María. Ernesto Bauer. María Casa, relationships, y en el refleto para cuestiones ialas. Yo lo recuerdo porque lo estaba viendo en vivo, se te ponía la piel de gallina. Y la gente dijo, ¿quién es esa persona que espontáneamente se paró frente al féretro? Estaba Cristina mirando y empezó a cantar en la Ave María. Bueno, poco después nos enteramos que el barítono había sido Ernesto Bauer, hermano del actual secretario de Cultura, Tristán Bauer. Lo habían armado. No sé si estuvo Javier Grosman ahí, pero creo que lo habían armado. Cualquier parecido con lo que sucedió durante la última vigilia de Cristina, con cantantes líricos que le cantaron frente a su ventana, antes del atentado, y en el estudio de C5N, minutos después del atentado, no es pura coincidencia. Es verdad esto, no es un chiste, es verdad. Están perdidos, están desesperados, usando los mismos trucos y otra vez, sin brújula. Por eso lo sorprendió tanto la encuesta de reputación digital, que afirma, y bien sucedió el atentado, que el 62, casi el 63% de los consultados piensa que el atentado fue armado. Y solo el 37 lo considera real. Por eso aparece el jefe del grupo de tarea sucia de Cristina, Rodolfo Teilhade, menos mal que piden diálogo, es en ergúmeno, pidiendo, no que los discutan, que metan presos a quienes investigan el atentado, el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti. Porque quieren transformar el hecho gravísimo en un asunto político y no en lo que parece que es. ¿Cómo te lo explico? Lo escribió en su cuenta de Twitter un periodista de Clarín, con mucha experiencia, Ignacio Miri, con fina ironía. Compartámoslo. Dijo Miri, yo como politólogo tengo que reconocer que no había visto venir un atentado político organizado por una banda de pornofreaks, tiktokers, remiseros, vendedores de algodón de azúcar, antiplaneros, fans de crónica, nazilux, liderada por un brasileño. Porque por más que haya mucho ruido, eso es lo que está pasando, ¿no, Luis Gazulla? Contanos más, dale. Sí, y en esta historia...